Las breves del turismo. Hoy, 15 de junio del 2023, el secretario de turismo, Miguel Torruco Marqués, realizó una gira de trabajo por Nuevo León. Con el gobernador Samuel García Sepúlveda, firmó un convenio que permitirá a sector estatal verificar que los prestadores de servicios cumplan con mayor eficacia la calidad de los servicios que prestan al turista. El secretario de turismo, entregó al presidente municipal de la ciudad de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, el distintivo barrio mágico para el barrio antiguo en la capital de Nuevo León. Con el propósito de ampliar y diversificar la oferta turística, convirtiéndose en un motivador más de viaje. Torruco Marqués, también entregó las actualizaciones de Pueblos Mágicos a los alcaldes de Bustamante, Mario Reséndez Garza, de Linares, Sergio Elizondo Guzmán y de Santiago, David de la Peña Manrique. Destinos que resguarda nuestras raíces y que junto con el nuevo barrio mágico se sumará al programa de rutas mágicas de color. Es importante destacar que este programa mantiene una estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno, los artistas locales y la comunidad para que de manera conjunta se determinen los colores, murales e imágenes visuales que representarán la identidad y esencia de cada destino. Como parte del fortalecimiento de la conectividad aérea, el secretario Torruco encabezó la ceremonia inaugural del vuelo Monterrey-Bogotá, con la que Viva Aerobús conectará por primera vez estas ciudades. Estuvo acompañado de la secretaria de turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez Villarreal, el cónsul general de Colombia en México, Andrés Hernández Ramírez, el director de operaciones a Ruperto Arias de Oma, Enrique Navarro y el director general de Viva Aerobús, Juan Carlos Suazua. Asimismo, Torruco Marquez realizó un recorrido por las instalaciones del Hotel Zafi Royal Luxury Metropolitan a cargo de Don Roberto Zafi Abou, director general de los Hoteles Zafi, donde destacó la importancia de la hotelería como la columna vertebral de la industria turística. Aprovechamos para felicitar a Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa y a Andrés Coneza Labastida, director general de Aeroméxico, con motivo de sus cumpleaños. Muchas felicidades.